Con este cartel de alerta advierten a los habitantes de San José Zacatepec del alto contagio de COVID-19 en la zona. Es el barrio con más contagios de Ciudad de México, pero muchos de sus vecinos no creen en el virus. A pocos metros del cartel despacha preocupada Maribel Velásquez en su pequeña tienda de alimentación, donde ha cubierto el mostrador con un plástico transparente y ha dibujado un estrecho pasillo de entrada y otro de salida. De acuerdo con el gobierno capitalino San José Zacatepec, en la alcaldía Xochimilco registra oficialmente 39 casos activos de COVID-19. Podría parecer poco, pero esta pequeña colonia encabeza la tasa de incidencia del coronavirus en la capital, con 1.084 contagios por cada 100.000 habitantes, muy lejos del resto de barrios. Raúl Jiménez, de 75 años, no pierde la oportunidad de increpar a los conductores que circulan sin cubrebocas por el barrio. Necesitamos mano dura a los que son duros para cumplir, en este caso, sus vidas. María dice ser consciente de los riesgos de la pandemia, pero lo que más le preocupa es la economía familiar, puesto que la parroquia en la que trabaja cerró en marzo y como tantos otros vecinos, vive al día. Las autoridades aseguran que han hecho 900 visitas a domicilios y 167 pruebas de coronavirus en San José Zacatepec, pero vecinos cuentan que solo han visto a policías que acuden a comprobar que los negocios estén cerrados.